¿Qué onda gente? Estamos con un nuevo gameplay de Minecraft En esta ocasión estamos jugando a los Skywars Pero me anda re jodido el maldito Minecraft No sé por qué me anda jodido el Minecraft La agarramos la espadita de filo chicos, sale un perro ladrando Si me escuchan igual es porque no tengo casco, estoy ya para grabar Estoy ocupando los audífonos de celular Saliendo un pedro en la vida, esta vida negra tan pobre Pero bueno, pronto, quizá la próxima semana o... Sí, la próxima semana, ya tengo los cascos Y ya voy a empezar a grabar con más claridad como lo hacía en mi canal pasado Y me vas a decir, ¿y qué le pasó a todos tus cascos? Nada, por los rompí ¿Y por qué los rompiste? Por nada, nada importante chicos Y bueno, vamos a ver, vamos a ver la cosita Nos ponemos la armadura porque Si no nos van a venir a joder Y yo no quiero que me jodan Porque cuando me joden yo me enojo ¿Y por qué no me pones de joder? Cállate wey, deja estar preguntando Tú nada más ves como juego y ya Si aquí hubieran tres cofres sería No sé, otro pedo, pero bueno Vamos a joder a alguien Ya sé Voy a joder a ese Steve que está allá No sé Steve, yo lo veo con Con este Con skin Déjenme, déjenme El chico no me ha visto, no me ha visto Si ya me vio se está haciendo pendejo Vamos a joderlo, vamos a joder Uy, está encantado, está encantado, está encantado, está encantado Uno, uno, uno Uno Uy, uy, uy Joder, 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 joder Uy, hijo de tu Lo maté No, no lo maté No mames, tiene un malito empuje su espada Qué mierda Qué mierda Qué mierda Vamos a otra Bien chicos, pues estamos aquí en el mapa de Snowy Vamos a ver qué tal nos va Espero que nos vaya bastante bien esta partida Creo que los FPS que me van, me van demasiado bajos No sé por qué Y bueno, pues desde que utilicé Windows 10 Mi ordenador se puso a una mierda Sinceramente, bien lento El Windows 10 vale pito No, que está chingado Porque es una combinación de Windows 8 con Windows 7 La verga El Windows 10 me vale pito, la neta Sinceramente, yo no les recomiendo que actualice Ya no le quité la actualización Ya, ya si se la dejé en Windows 10 Pude quitársele, ponerle Windows 8, Windows 7 Pero no lo hice No tanto porque no lo haya querido Sino porque tengo que estar buscando los drives y cosas así Y entonces pues es pérdida de tiempo estar haciendo eso Y, ¿qué? ¿What the fuck? Pues bueno chicos, dije A la mierda Cubecraft me voy a Survival Dupe Y me vine a Survival Dupe Porque este es otro server que tampoco También me anda sin lag Y, pero el Cubecraft ya está jodido, sinceramente Joder, joder Ahorita no sé qué me está pasando en mi Minecraft ¿Qué está pasando? ¿Será porque estoy grabando? No creo En el video anterior no me andaba tan jodido como este Sinceramente no sé qué está pasando Uy, joder Vamos, vamos que aún no tengo nada para pegar Y me van a joder la vida Uy, qué lento Qué lento Mierda Oh, un Ender Pearl Qué bueno, qué bueno No tengo nada para pegar Pero tengo un Ender Pearl Y con un Ender Pearl Por ser feliz Qué es un Ender Pearl Qué es un Ender Pearl Qué es un Ender Pearl El Ender Pearl No sé qué es un Ender Pearl Uy, tengo un pantalón de diamante Lol 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 Vámonos al centro Adiós, putos What? Me tiraba bolitas Pero yo les tiro Este Mis bolas No sé qué dicen Ay, no What? What the fuck? Me quedé bubiado Dios Dios, Dios, Dios Todavía se ríen ahí Tim No No sé a quién Verga le dice Tim Supongo que otra persona Mal Lol Que casi me quemo Y me encuentro con un bloque de madera Que fue el que había dejado ¿Y dónde verga están los cofres? ¿Aquí? ¿Abajo de cada laneta? ¿Ahí? Ah No sabía de esto Beto Lol Oh, joder Me dan Me dan Arco Y no me dan Algo para pegar O sea, me va a venir cargando la verga Aquí ¿Cómo le hago? A ver si no tengo nada para pegar Joder 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 Me voy a morir en brevas ¿Por qué me anda bien lento el Minecraft? Me preocupa Porque tu computadora es una mierda No, güey Es neta, güey No me andaba así el Minecraft No me andaba así La neta no me andaba así ¿Eh? What? ¿Qué minuía? El Minecraft no me andaba así No sé por qué me andaba así De jodido A ver Me andaba re jodido A ver Vamos a ver si esto lo arreglo Aunque sea un poquito que lo arregle Cada cara que le cambio esto Uy, vamos a tirar uno a distancia A ver Vamos Cruza, puto A la mierda Me está cargando el pinche mapa Y se me va a poner bien lento Y a un tipo Y a un tipo Allá no Estamos así Ya Sáquese la mierda Oh, joder Que me lo ganan Me lo ganan Hijo de su puta madre Vamos a ver Ahí va el tipo Ahí va el tipo Lo voy a joder Lo voy a joder Tírala 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 Chao El tipo se también quiere Uy Lol Que donde lo hubiese tirado Va a ser La neta el super pro Vete a la mierda No sé por qué me gusta hacer esto Vamos a ver No sé de otro puto El pedo El pedo es que Si se llegan a venir para acá Me van a romper la madre Ya que yo no tengo nada Con que pegar La neta A ver Me vengo a checar La fiesta de acá Que no esté pasando nadie Cuanto quedamos Cuatro personas Alguien que esté viniendo Para el centro Me va a hacer mierda En serio Uy joder Vino alguien 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 A la mierda Me iba a hacer mierda Yo sabía Yo sabía Yo sabía Hijo de puta No puto Yo tengo para oír Oh joder Y me vino donde estaba uno ¿En serio? Esa es toda buena Buenísima partida LOL Que risa Que risa Que buena partida Que buena partida Otra Y la última Pues bueno chicos Estoy en la última partida Aquí en el mapa De Esmeralda Esmeralda El mapa esmeralda Huevo Yo soy de México Está volando el mapa De Esmeralda Y vamos a ver Que nos vaya bastante bien Chicos Esta partida Si la debemos de ganar Pero si no me vete Lo que estaba más fácil ¿Por qué va a ganar esta? Cállense Tengo un buen despertar Genial 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 Esto viene muy bien Uy joder A ver Este por aquí Este por acá Este por aquí Por aquí Escucho a alguien Escucho a alguien Escucho a alguien ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? No No puedo dejar una mensaje Es el pendejo Beto Ya déjeme a la verga ¿Por qué le gusta estar hablando a la verga? Nada más está hablando Hablan Hablan Como si ustedes tuvieran Bueno Con este pinche Ordenador con Windows 10 Con Windows 10 Jodido Joder A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a agarrar todo esto Vamos a agarrar todo esto Ya veo un putito por allá ¿Quiere que te rompa culito? Pues jódete Y chúpame el pito A huevo Escucho a alguien más Que allá viene Allá viene un putito más Joder Cuando los putos vienen Quieren que los jodayan Jejeje ¿Tienen disparo el tipo? Yo soy Kagnice Barney puto Hola 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 ¿Quieres morir? Te regalo mi flecha Jejeje Pero se Uy fue un cohete Si chicos Yo no hago team con nenas Y menos del Minecraft Venga Brinca 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 puto Jeje Son huevos putos No me hacen nada Pero creo que a ti si Intenta cruzar 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 Puto Porque te jodas Porque te jodas Puto Hizo el albug No hizo el albug No hizo el albug Jeje Yo no hago team pendejo A ver Tengo 7.5 de daño Ok Ese tipo quiere que lo mate Jejeje Fui por el 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 Jejeje 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 Que divertido Que divertido Que pendejo de gastármela eh Fui pendejo de gastármela Pero fue divertido Que Déjenme A mi me pareció divertido Ver como moría Ya pues Ya no lo voy a volver a hacer A la mierda Que me están Aventando Uy hijo de puta Hijo de puta Joder Jodido 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 Si te mato no es un jodido Pero no creo que te mate Joder 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 Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Si dan like Comparten Se suscríben Se les agradece Estoy invisible a la mierda Con una flecha ahí en el pito Ahí se le ve Este me ha hecho el pito La verdad Me ha hecho el pito Se agradece Si me escucharon de la mierda Espero que les haya divertido A huevo Pues bueno chicos un saludo Mil gracias Y si me siguen apoyando Pues den manita arriba Den like Comenten No olviden comentar En que debo mejorar Debo mejorar en todo Pero igual le pito Igual es un noob Que no se que mal Deja de comentar Ratita de mierda Si me vas a comentar Coméntame con cosas buenas Y cosas que me sirvan No con cosas malas Por favor Solamente las personas Que comenten cosas malas Son unos ratas de mierda Para las demás Pues ya les había aclarado Yo en mi video anterior Dejen de comentar Los pendejadas Y pues bueno En un video Pues es mi video anterior En un video En mi otro canal En mi canal de música Los invito a apoyarme En mi canal de música La próxima semana Estaré subiendo Una nueva canción Espero que les vaya a gustar Bastante Está bastante buena Sinceramente Es una triste historia O quizás suba La bonita historia No se cual La suba Estoy bastante indeciso Pero bueno chicos Pues para que no nos aburra Que bla 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 Que la verga Que la verga Que chupan huevo Chupan huevo Chupan otro Chupan otro Pues un saludo Mil gracias Y noooos 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 Como venció en nuestro canal ¡VEMOOOOOOOS! ¡VEMOS!